Dado que el documento que se está traduciendo consistirá en distintos bloques que corresponderán a un sitio web, para una mejor organización del documento realizaremos algunas operaciones creando un índice de las páginas traducidas. Empezaremos con colocar el índice. Dado que hemos empezado a componer el documento en la primera página y como naturalmente necesitaremos esta para ubicar allí el índice, haremos un espacio para el mismo. Para ello nos posicionamos al comienzo del primer párrafo, luego nos dirigimos al menú Insertar y elegimos Salto de Página. Con esto conseguiremos crear una página en blanco principal que nos servirá para colocar el índice que hicimos mención. Así procederemos siempre en cualquier momento para crear una página desde cualquier sector del documento. Una vez que tenemos el índice, podremos realizar tareas con enlaces a cada una de las partes del documento, valiéndonos de marcadores. Esto lo veremos en la siguiente lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!